A ver a donde me lleva. Ay a Carnival, me lleva a Carnival. What the fuck? No, I ran out of fucking bullets. Fuck. I'm spinning back. I'm not gonna lie. That's so irritating. Why the fuck I ran out of bullets? Damn. No, it's a shield, thank you. No me lo puedo creer. I'm gonna lie. The fish is very, very good. But... Very little reach. Oh, come here, come here. Oh wait, you already have one. There's a shield here. Level two. I'm gonna lie to you. La enana blanca con balas infinitas la he usado. Muchas veces así de cerca y derrita a la gente. Derrite. Lo que pasa es que es un arma para muy, muy, muy cerca. Demasiado cerca. The enemy hit. The triple kill. The triple kill. Reloading. There's a stock here. Level three. La, trama acá. Vamos. El. El. ¡Sí! ¡Oh, right there, buddy! ¡Oter attack! ¡I'm down! ¡Help me! ¡I'll rescue you! ¡Fate has ordained it! ¡Thanks, sir! ¡Reloading! ¡Enemy man! ¡Rift hit! ¡A curar! Carnival, carnival ¡No! ¡Oh, vi uno arriba! ¡Qué perro! ¡Mírale! ¡Mírale dónde estaba! Esa acababa de caer ahora, eh Esa acababa de caer ¡Qué rabia por la espalda! ¡No pasa nada! ¡Mantle thugs! ¡Salace,Lord! ¡El arma elevada! ¡No supline! 82 ¡Ooh! Dame cositas, dame cositas Chávez, chávez Vamos Há, má, má, má ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaba justo ahí. ¡Aquí está! ¡Aquí está! Ahí, ahí hay uno. Llegamos. 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 Can it be hit? Ache. I have a double silenciador Hey bro Oh yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!